jim ortiz excelente en vivo chava gracias jim no es jima jim jim na se ponen nombre bien raro yo soy bien pendejo para hablar y ustedes aparte se ponen este nombre bien raro me la complican no te voy a decir ortiz va jim ortiz jim ortiz dice un familiar que vive en las californias he escuchado que si le dicen me va a enviar un en méxico me va a enviar a méxico mérida 5 discos duros usados que contienen videojuegos piratas por correos de méxico por ejemplo y te dejas de todas el envío duda no se puede porque van del disco 5 dos tus duros si te pueden mandar un link en una nube como tipo de los box y todas el envío de todo te ahorras esas mamadas pregunto más y están muy pesados lo que sí se puede en un disco que no quepa en un en una nube en un archivo o sea debería no o está lo de mi ignorancia porque yo no soy informático pero yo te lo mandaría en una nube no te lo mandaría en discos duros y me meteré el envío y todo eso acuérdate que los discos duros deben de venir virgen si la autoridad supone o cree como son usados que trae información puedes tener problemas sale pues ten mucho cuidado con eso por correos de méxico aparte y hole acuérdate de correos méxico si cree que te hay un problema ahí no hay pimiento global y te uno ahí te va a mandar con con la gente van a yo tengo el momento que los juegos piratas te los mande por dos box o una nube que tú manejes yo uso dos box por eso la mención no va tienen mucha capacidad o al menos bueno yo tengo yo pago y tengo mucha capacidad yo que si cabe si no cabe en todos los juegos pues puedes bajar de poco a un poco va pero bueno y los discos duros pues te lo mande así los discos no tienen ningún problema déjame ver la fracción de los discos duros según yo el disco duro no tiene ninguna restricción a menos que me esté equivocando ahorita son de la que me fui la 90 son de la 85 23 me dice mi tumbaburro no el disco duro no debe tener ningún problema va yo no tengo problema con eso veo problema con los videojuegos que es muy difícil que sepa que traen pero como son usados es lo que me preocupa también y con el político y si lo borraría si lo borraría no 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 no